¡Suscríbete al canal! O nos compartan cualquier tipo de información que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Vamos pasando con el tema del día de hoy y es que resulta que se puso caliente la conferencia de prensa y es que el presidente pues sí se alcanza a molestar por este tipo de temas, por este tipo de situaciones porque evidentemente no se vale, no se vale, no es justo que quieran vernos la cara de tarugos a nosotros los mexicanos. Vamos pasando, vamos escuchando, prestemos mucha atención y es que el día de hoy el presidente mostró un audio bastante comprometedor de la oposición de nuestro país. Se tiene que garantizar el derecho a disentir y libertades plenas. Pero las diferencias en una democracia se resuelven de manera pacífica y por la vía electoral, también sin trampas, sin cargar los dados, sin que las cartas estén marcadas, sin fraude electoral, sin elecciones de estado como era antes, sin el uso del dinero público para favorecer a partidos, a candidatos. Entonces, vamos avanzando y esto se le debe a los ciudadanos, al pueblo. Y muchas gracias también a quienes decidieron apoyar la transformación que necesita México, a pesar de la guerra sucia, porque son unos indecentes. Todavía el viernes, el sábado, hablaban y hablaban por teléfono. Bueno, les voy a mostrar lo que decían aquí en la Ciudad de México, a ver si lo tenemos. Porque esa es una característica del conservadurismo, son muy hipócritas, tiran la piedra y esconden la mano. Entonces, mucha guerra sucia, bueno, en todos los medios todavía, si estoy hablando del tema, es para informar, porque es una avalancha. Bueno, hasta en el Wall Street Journal ayer, a ver si vemos el titular y que alguien nos, ah, Marcelo, nos va a ayudar en la traducción, de la cabeza, de la nota. Por eso estoy informando, porque no sólo hay desinformación, manipulación, no hay ética, no hay honestidad. A ver si se puede. Estos fueron millones de llamadas, viernes, sábado y domingo. En el caso de lo de la línea del metro, los más afectados, Iztapalapa, Tláhuatl, gente humilde, trabajadora, buena, entiende que estas cosas desgraciadamente suceden y ahí no impacta política electoralmente. Sin embargo, en las colonias de clase media, media, media alta, ahí sí, me recordó mucho el 2006 de cuando hicimos un plantón después del fraude, porque pedíamos voto por voto, casilla por casilla, que nunca se concedió. Y para que no hubiese violencia decidimos concentrarnos para que todos protestáramos de esa manera y no nos movilizáramos porque se podía salir de cauce el movimiento y podía haber violencia. Y nuestro movimiento siempre ha sido y seguirá siendo pacífico. Bueno, fue tanta la guerra sucia, el bombardeo en radio, en televisión, de que me reclamaban del plantón de la Ciudad de México en Yucatán, en Tijuana, donde no les había afectado en nada. Pero recuerdo también de un artículo de Monsiváez, del finado Carlos Monsiváez, de cómo una trabajadora doméstica, por todo el bombardeo publicitario de que yo era un peligro para México y los mensajes en radio, en televisión, pero todo un auténtico bombardeo con la premisa fascista de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Esta señora, trabajadora doméstica, manifiesta de que no iba a votar por mí porque se iba a caer la bolsa. Y cuando le pregunta a Monsi qué tenía que ver ella con la bolsa, responde, es que va a ser terrible por el bombardeo. Esto fue lo que sucedió aquí, en la Ciudad de México. aquí la gente fue víctima de un manejo informativo perverso, tendencioso, calumnioso, inmoral, además tóxico, porque siempre pongo el ejemplo de que viene alguien en su automóvil y está escuchando un noticiero y están hablando mal de nosotros, el conductor o la conductora o los expertos. Le cambia y es exactamente lo mismo. Le vuelve a cambiar igual. ojalá y todo esto que se quede atrás. Pues ahí están las palabras del presidente López Obrador con respecto a esta situación. Afortunadamente el pueblo no es tonto y no se deja convencer por más guerra sucia, por más patadas de ahogado que esté dando, que haya dado la oposición desesperada, pues el pueblo de México no se dejó ver la cara. Con esto concluimos. Muchas gracias a todos ustedes por quedarse hasta el final de este video. Les recuerdo que es muy importante que nos apoyen compartiendo los contenidos que tenemos para todos ustedes. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.